hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el segundo del día estamos acá intentando cumplir de hacer los dos vídeos por día pero bueno a veces que solamente sale uno pero bueno hoy pude tuve tiempo y estoy acá haciendo el segundo vídeo así que genial like super mega like por eso así que nada vamos directamente con el vídeo vamos a ver el vídeo número 26 de memes random y a ver qué onda con esos momazos espero que no sean sad aunque ya seguramente sí porque los primeros siempre eran todos sad así que listo me callo y vamos con el vídeo empezamos en 3 2 1 cuando la bolladura que tiene tu coche liga más que tú dime tu secreto timi darnel wuentucruz está hablando de juguetes porque ahora es que te das cuenta? así no se puede, hay clase de momo solamente cuando aparece una mariposa negra en tu casa vamos a morir cuando ves que un man feo también quiere ser frisoneado por tu mejor amiga y cuando compras te piden prestar tu biblia no mi hermano consigue la tuya pues ves que tu amigo se le toco tu comida no mi hermano re pesado disculpe señor si? pero que podría pasar si por alguna razón que ignoramos una persona liberara el 100% de su capacidad No se los habrán adelantado ahora ¿Bicicleta qué? Bicicleta, patín Bipatín Eh... Paticleta Paticleta, es buena esa O en tu amiga quería usar a tu elfo para practicar sus mentiras No, no mi hermano, consigue la tuya O en tus vecinos chinos se quedan viendo a tu perro Uff... Literal... Playstation 4 Oye si... Oh, ya estamos en las 5, ya estamos en las 5 Se nota que es viejo Xbox La traición La decepción La traición, amigo Te van a pasar la respuesta más verdes del examen Y quedan medio minuto Más rápido, Tyrone But el maestro se da cuenta y los repueba a los dos Oh... Tenía tanto que dar todavía Estás en una fiesta bien Shidori Shigirigitón 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 But colocan requetón Jejeje Hey! No se suponía que esto era una fiesta Buen te dice te amo Opa Mejor amigo Es que ya lo veo venir, eh Mejor amigo Jejeje Es como si lo hubiese hecho yo, bol Cuando estabas en la escuela del gobierno Y te cambian una pública Esperen No Es demasiado Es demasiado No 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 Cuando te mandan a la fila de hasta adelante Soy una vergüenza de mi especie Y tus calificaciones mejoran Oh... ¿Qué está pasando? El futuro que planeas con ella Eh... Lo que llegas en realidad Maldición Triste realidad ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Pues después de estos tres años de amistad He notado que eres súper lindísimo conmigo Y pues al fin abro los ojos Y al fin sé que eres el indicado ¿Quieres ser mi novio? ¿Lo logró, señor? Como si esas cosas pasaran ¿Lo logré? ¿Lo logré? Lo logró Este lo sabía O en tu jefecita te mandaba a la tienda ¿Qué haría esta ciudad sin ti, momesponja? Pero se te olvidaba lo que tenías que comprar Traducción No había ese O le enseñas un momo a tu jefa Hoy nos acompaña a Calamarino Elegante Y esperas a que lo entienda Tragible No te apresures O en tu jefa te dejabas solo en el kinder ¿Qué clase de sitio haces esta? Cuando estás en la guerra Oh Oye su plantilla para morir Y te disparan pero no reapareces como en los juegos Ah, fuimos timada ¿Qué clase de sitio es esta? Trece años Cuando tengas quince podrás salir Un precio razonable Quince años Cuando tengas dieciocho harás lo que quieras Ah, caray Eso sí me interesa Dieciocho años Si vives en esta casa Haces lo que yo diga Fuimos timados 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 Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo ¿Y confías en tus compañeros de trabajo? ¿Y confías en tus compañeros de trabajo? Eso sí es The Gunsters The Gunsters ¿Tutorial cómo entrar a YouTube? No hombre Unos genios Unos genios Gracias no sabía cómo entrar en YouTube Hasta que miré en YouTube cómo entrar Te llevas un like ¿Qué tal? No. Espera, espera que quiero ver cuántas Amigo pueden ser un Cuántas visitas tenía ¿Dónde está? 29 Eh, bueno Tenía más visitas que yo igual eh Y ve igual se comió 452 dislikes Excelente El precio Te llevas un like ¿Tutorial para qué era? Amigo pueden ser un tutorial de cómo salir de YouTube Entré y ya no sé cuándo No me parece que este chico sea muy listo Güem, vendes a tus hijos para comprarles comida Dices groserías en la school, pero en tu casa no porque te pegan ¡Nieguemelo! ¿Qué pasa si le das tu alma al diablo para ir al cielo? ¡Mátame! Se me va a morrer ¿Qué? Ok Es la primera propaganda que me interesa, ¿qué pasa acá? ¿Te transformaste en titán o no, brother? Esperá, como una más, ¿verdad? Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? A ver, otro invento más ¿El 100%? ¿Estás escuchando? No, ya viene un helicóptero, ahora un caballo Más Más mejorando ¿Quieres que explote el universo? ¿Cuál es las conversaciones en las que te decía que estarían siempre juntos? ¡Mira! No tiene que aparecer Tom Leyendo ese en librito O en vez al men que le da las gracias al chofer cuando se baja Los modales Forman Aprenden modales, muchachos Menciona una palabra que no lleve vocal Oye, güey, me robaron mis lentes ¿Viste quién fue? Imbécil, te crees muy gracioso Perdonado Gracias, le iré a decir a mis amiguitas que me perdonaste No Sócrates dijo Solo sé que no sé nada Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta ¿Cómo sabía que no sabía nada? Mátame esa Mala roda Güey, ¿crees que confesando tu amor ella te aceptará como su novio? Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max No funciona así Un soñador muy bueno Güey, más bien Agustín en tu bici Es el sello de Don ¿Pero? Y decides pasar por la calle que está lleno de perros Oye, bro, ya quiero que llegue la noche del año nuevo Yo también, man Para bailar, comer y tomar hasta la madre No la quiero para eso Entonces, ¿para qué? Para que alguien me dé un abrazo O en vez a un menfresoneando a dos elfas a la vez Guerrero dragón Yo soy el guerrero dragón Apple Puedes llorar si quieres Mi pantalla de cristal de aluminosilicato es resistente a las lágrimas ¡Qué buen servicio! Cuando eres feo Eres un monstruo Pero haces reír a todos Eres grande, Drake Güey, quieres escribir Papu ¿Pero qué escribes? ¿Qué? A ver Saludos, pobres mortales Y escribes Papi ¡Ay, qué no está sucediendo! Y quiero una explicación, no gay Güey, te creas una cuenta falsa Y desde ahí te envías mensajes bonitos Eso es muy saludo Cuando el agua está fría ¿Por qué? ¿Por qué? Pero te bañas con suéter El futuro es hoy Oíste viejo O en el que pasa la tarea en el salón No va Los niños necesitan un héroe Entre nadie y ninguno hicieron una casa Y nadie salió por la puerta Y ninguno por la ventana ¿Quién quedó adentro? Mátame esa Cero personas O en te subías a una bicicleta sin frenos El macho Y usabas el pie para frenar Ay, obvio, como era Pedro Picapero O en dicen tu nombre en la lista de asistencia Y un man grita No vino Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% Que hablaban en tres por video, ¿eh? De estos El 100% A ver ¿Estás escuchando? Carajo El de la puerta De la casa Y ese potencial Bueno, estabas en la primaria Y sacabas puros 10 y 9 Sí Eres uno de esos héroes ¿Verdad? Pero ahora celebra solo por pasar con 6 y 7 Suele pasar, suele pasar Lo fui una vez Yo en el amor Oye, sí Deben que tenían las manitas así, ¿no? Si mal no recuerdo Siempre he admirado a los hombres exitosos Hay destinos peores que la muerte ¿Cansado de ser gordo y feo? Ya ves, Vivi Eres así solo perta Sea solo feo Sea solo feo, gimnasio Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Bien, y ese fue el video 26 de Memes Random Para mí que se Al principio como que se tildó con el meme de Ah no, hermano, búscate la tuya Porque hubo como 5 seguidos de esas Dije, ¿qué pasó acá? Y después Lo último No sé, no sé qué pasó Pero ya como que me los conocía a todos No sé Seguramente los visto de Facebook Y de Instagram Y todos esos memes Que son muy conocidos Y por eso es como que no me reía mucho Porque ya los conocía Ya los había visto Así que bueno Bueno, segundo video Llegamos, lo hicimos Lo logramos Así que nada Espero que les haya gustado Super mega like Suscribirse al canal Abajo en los comentarios Lo que quieran decirme Y bueno Nos vemos mañana Voy a intentar A partir de ahora Subir a dos videos por lo menos Así que bueno Dije que lo voy a intentar Así que nada Nos vemos mañana muchachos Gracias por estar ahí Super mega like Y nos vemos Bye Bye ¡Gracias!